Radio Morón, Podcast. Radio Morón está donde están sus oyentes. En la FM, en los altavoces inteligentes y en este podcast. Hazte patrocinador de nuestros contenidos. Hoy por hoy Morón, Juan Maidalgo. 7 y 20 de la mañana, saludos, señoras y señores, buenos días. Es martes 11 de abril, tiempo para la información local en Radio Morón desde ahora y hasta las 7 y media. Y atención ahora a aquellos padres y madres con hijos entre 0 y 3 años interesados en su escolarización. Desde ayer y hasta el día 2 de mayo, está abierto el plazo para solicitar la admisión de escolares en las escuelas infantiles públicas. Y sobre este tema hemos hablado con Cecilia Vera. Ella es directora de la Escuela Infantil El Olivo. Pues el plazo de solicitudes es a partir del día 10 hasta el 2 de mayo inclusive. Y deberían aportar la solicitud debidamente cumplimentada, que la damos aquí. Un certificado de empadrenamiento colectivo. Es pedido a partir del día 1 de febrero de 2023. Fotocopia compulsada del libro de familia o el libro de familia original y fotocopia de las páginas escritas. Y nosotros aquí se lo compulsamos. Y fotocopia del DNI de los padres o tutores legales. Después, dependiendo de la situación laboral que tengan, tendrían que traer una vida laboral de los padres reciente. Y si trabajan por cuenta ajena, pues un certificado de empresa. Y por cuenta propia, certificación de alta en el IAE. Pues ya dependiendo de los requisitos de las circunstancias familiares de cada familia. Si es numerosa, monoparental, con alguna discapacidad. Pues ya le pedimos otros documentos. El programa Ciudades ante las Drogas, con más de 20 años de trayectoria, desarrolla actualmente un proyecto en el Instituto Fray Bartolomé de las Casas, en colaboración con la Facultad de Psicología de Sevilla. Se trata del proyecto Discursos de Odio sobre la Población Migrante en Estudiantes de Educación Secundaria. Esta iniciativa se desarrolla a través del Grupo de Investigación Laboratorio de Actividad Humana de la Facultad de Psicología, en colaboración con la Fundación Bosco Global. Una actividad de cooperación al desarrollo subvencionada por la Universidad de Sevilla, con el objetivo de impulsar y apoyar la participación de la comunidad universitaria en iniciativas destinadas a trabajar por un mundo más justo y solidario. Nos cuenta más detalles de este proyecto, Mari Carmen Bernal, técnica del programa Ciudades ante las Drogas. Contactaron con nosotros la Universidad de Sevilla para poder desarrollar un programa en el que están trabajando los discursos del odio en migrantes. En este segundo trimestre se ha trabajado con los mediadores. Lo que se le ha formado es una técnica que se llama el fotoboz, en la que ellos van a hacer diferentes fotos y las van a acompañar de un texto y las fotos tienen que estar relacionadas con algo que ellos vean que es discriminatorio en cuanto a las migraciones. Da igual a migrantes o son fotos que pueden ellos captar porque vean algo que les llame la atención en la calle o también puede ser fotos que ellos mismos elaboren. Por ejemplo, ya algunos de los trabajos, algunas fotos que habían presentado para el concurso este eran, por ejemplo, dos avichuelas blancas y una negra. El texto luego que les acompaña, el niño explica las diferencias entre uno y otro y la verdad es que está funcionando muy bien. La intención es, porque eso se encarga la universidad, tienen presupuesto para ello, todos los trabajos que se presenten se van a imprimir y se va a hacer una exposición en el propio centro y luego también se va a hacer itinerante en los demás. Esta tarde a las siete y media tendrá lugar en la Casa de la Cultura la presentación del segundo libro escrito por Guillermo Martín Garrocho. Su primera obra, El alma navega sola, se publicó en 2018 y ahora llega a Delicias Veraniegas, una recopilación de relatos que durante los últimos tiempos ha escrito el autor moronense de 23 años, convertido en el protagonista de cada una de sus historias. Ayer hablamos con él de este trabajo. Delicias Veraniegas, si debe de caber en la cabeza de mucha gente, una época muy bonita para la juventud es el verano. A mí me gusta tanto la primavera y me gusta ese pase de la primavera al verano y para mí la primavera es verano, vamos a decirle. Termina cuando termina la Semana Santa, el domingo de resurrección y empieza el verano para mí y termina la tarde de San Ramón Nonatos, el 31 de agosto. Delicias Veraniegas, cada momento es una delicia. Cada momento en todos lados es una delicia. Y a mí me gustó el verano porque, bueno, coges tu cámara de fotos, te vas por la tarde, cuando no tengo los cursos de natación, pues cojo la cámara de fotos o, bueno, hago la cámara de fotos o me llevo un cuadernillo y empiezo a subir por los cerros de San Francisco. Me gusta también estar por esa parte, por esos cerros, por el barrio de San Francisco, por una parte del barrio Santa María y un poco por el pantano. Para mí, en el verano, caben miles y miles de historias. Miles de historias. Guillermo Martín ganó su primer premio literario cuando tenía seis años y era alumno del Colegio Salesiano de Morón. Juan Ramón Jiménez y Lorca han sido referentes para él y títulos como El Principito o Juan Salvador Gaviota, sus obras preferidas. Ha sido todo un esfuerzo. Yo debo decir que empecé en el Colegio Salesiano a escribir. Con seis años me acuerdo que gané mi primer premio literario que se editó en una antología que hubo para la feria del libro de Morón que se llamaba Alonso, un pirata bueno. Y fue, a cada clase le recogían cuatro alumnos. Y uno de ellos fui yo. Me acuerdo perfectamente. Ya intenté escribir algunos poemas y tenía esa magia lírica. Tenía esa magia lírica y era imposible decir por qué lo había bebido, por qué yo leía los cuentos, los relatos, algo, ya que está en libros de relatos, pero estaba siempre, siempre, siempre la magia lírica. Y la magia lírica ya se fue haciendo gracias a Juan Ramón Jiménez o Romero Murube, que ya lo conocí más adelante, o Becker, o también, bueno, Becker sobre todo, Federico García Lorca. Así empecé. También empecé en el Colegio Salesiano de actor, pero bueno, ya esa faceta de actor no ha fraguado tanto como la de poeta, como la de pintor y eso. Llegamos a las siete y media de la mañana. La información continúa en la cadena SER. Nosotros volvemos con más contenido local en media hora, en el informativo de las ocho. Hasta luego. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado este podcast, suscríbete a nuestros programas y recomiéndanos a tus amigos. Así la comunidad de Radio Morón seguirá creciendo y con ella el mejor contenido local.